Y para el miércoles 23 de enero, el ministro de Agricultura se reunirá en Arauca con el gremio de los ganaderos para tratar el tema de la revacunación contra la fiebre aptosa. Ganaderos esperan que la vacuna sea cubierta en un 100% por el gobierno nacional. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan el próximo 23 de enero la reunión con el ministro de Agricultura para buscarle una solución a la revacunación contra la fiebre aptosa. El próximo miércoles lo estamos esperando aquí los ganaderos del departamento y pues para tratar toda la problemática que tenemos con la revacunación, con el funcionamiento del ICA y con todo lo que tiene que ver con el problema ganadero. El presidente de la nueva asociación de ganaderos de Arauca, Sosabana, Genaro Lomónaco, manifestó que por el momento no están realizando la revacunación contra la fiebre aptosa. Por parte de nosotros, Sosabana y los ganaderos amigos, algunos amigos de Rondón, de Cravo Norte, han decidido, igual que nosotros, no vacunar hasta que no venga el señor ministro. Estamos esperando precisamente porque nosotros, Carlos, no estamos pidiendo el 50% de la vacuna, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo el 100% de la vacuna, como debe ser, que además nos la merecemos por todo el sacrificio que hemos hecho los ganaderos araucanos. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan que el ministro de Agricultura autorice el 100% de la vacuna contra la fiebre aptosa. Yo tengo fe que sí se pueda lograr, pero pues eso sí nos toca consultarlo con todos los ganaderos y pues ahí determinaremos qué hacemos. La asociación de ganaderos de Arauca, Sosabana, espera que el gobierno nacional les cura en un 100% la vacuna y no un 50%. La asociación de ganaderos de Arauca, Sosabana, espera que el gobierno nacional les cura en un 100% de la vacuna